Si te pide, corre, vete y dale lo que pide Dale, dale, dale lo que pide Lo que pide Esa mujer pide toda la noche Más, más, más Pide Más, más, más Esa mujer pide toda la noche Más, más, más Esa mujer pide Más, más, más Jalqui, quieres más Jalqui, quieres más Toma, toma Jalqui, quieres más De esto que te traje Cómo quieres que te caje Y tú no te suba el traje Jalqui, quieres más De esto que te traje No habrá sude y que te encaje Cuando tú te suba el traje Así que Dame más, papi, papi, dame más Oh, más 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 ¡Adam! ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se creían que se había acabado, ¿ah? Ahora te voy a tirar la lenta. ¡Adam! 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 Una chica loca en la disco, quiere bailar, juegue conmigo. Una chica loca en la disco, quiere bailar, juegue conmigo. Una chica más que me seduce en la disco, una chica más que me provoca a fumar. ¡Adam! Yo te quiero preguntarle una cosa, como tú te mantienes así de poderosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú estás comiendo? Bueno, sea lo que sea. A ver, y te está manteniendo bien cangre, bien turrota, más sea última y otra, como tu senda potra. ¡Provoca! ¡Ja! Que si provoca, te queda la buqueteando con un blancher en la boca. La condena, condena, la dispa está guida, verás cómo le guardas por delante y por lebra. Quiero nebula, no quiero rebullar, de batita a la noche yo te voy a hacer trá. Una chica loca en la disco, quiere bailar, juegue conmigo. Ya yo te quiero preguntar otra cosa, ¿cuál es la música que a ti te vuelve loca? Andale nena, ven y dime reggaetón, pa' que vea que bien bella te meto el dembow. Así que pídeme que le metá, bien dembow. Así que pídeme que le metá, bien bella. Métele dembow, métele. Métele dembow, métele. Métele dembow, métele. Métele dembow, métele. Entonces ya verán cómo del parque se la saco. Una chica loca en la disco, quiere bailar, juegue conmigo. Los negritos del momento, DJ Atrap, Elías.